Música En consulta hecha por el Comité Ejecutivo en este momento ahí hemos decidido acoger la propuesta de los compañeros de la Tarana y que a partir de mañana todas las asociaciones comiencen a viajar para que los estudiantes comiencen a recibir la docencia Por lo tanto, hacemos un llamado a los estudiantes para que mañana a las 7 de la mañana se comiencen a integrar la docencia El profesor que no quiera ir a su clase se le respeta y el que quiere impartir la docencia, que vengamos entonces y la vamos a coger Así que mañana están todos convocados a las 7 de la mañana a recibir su docencia en nuestra universidad Pero nosotros no podemos irnos de aquí sin nada Tenemos que aprovechar el momento Y lo que hemos determinado nosotros es primero que salgamos de aquí todos, todos y nos dirijamos a ese salón de profesores, a exigirle a esos profesores que no impactan la docencia Y que lleguemos de la misma manera hasta la dirección de este recinto para que la directora se comunique con las autoridades de la universidad y que de una vez y por todas le pongan fin a la situación que nosotros estamos viviendo También vamos a piquetear la dirección de este recinto La otra decisión que tenemos y que a partir también que salgamos desde la dirección y marchemos hacia la gobernación a exigir el 5% del presupuesto nacional algunas elecciones de la universidad